Muy buenas noches usuarios que nos siguen a través de esta importante plataforma de noticias. La opinión en línea nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo desde el interior de la unidad integral de procuración de justicia del séptimo distrito judicial con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, municipio petrolero, lugar hasta donde hemos accesado para mantenerle informado de lo que acontece. Justo en este momento son elementos ministeriales quienes han logrado la captura del violento sujeto que agrediera a su mujer en el municipio de Cazones. Esto luego de que le propinara varios cortes de arma blanca tratándose de un machete en gran parte del cuerpo como también en el rostro y parte del cráneo. La mujer hasta el momento se encuentra muy mal de salud en el hospital regional mientras que elementos ministeriales con sede en Poza Rica ha logrado la detención de este violento sujeto quien hasta el momento se ha dado a conocer que es elemento de la policía municipal de Cazones y este se encontraba huyendo tras agredir a su pareja sentimental a machetazos. Esto tras una acalorada discusión y ella cansada de sus malos tratos decidió pedirle que se retirara de su hogar y esto desató la furia de este masculino quien hasta el día de hoy se encontraba prófugo mientras que repetimos elementos de la policía ministerial con sede en Poza Rica realizaron un operativo táctico para dar con su paradero logrando la detención y el aseguramiento de este masculino el cual ya está siendo puesto a disposición de las autoridades de la fiscalía del séptimo distrito. Cabe mencionar, repetimos, este sujeto se encontraba huyendo luego de los pasados hechos el día 14 de mayo sin embargo ya elementos ministeriales han logrado detenerlo y ponerlo a disposición de el fiscal quien enseguida estará integrando retomamos nuestra transmisión, estaría entregando a este masculino al juez quien ya le reclama. Enviamos un saludo a todos aquellos que se están conectando con nosotros, le repetimos en este momento elementos de la policía ministerial con sede en Poza Rica ha logrado la captura del sujeto quien el pasado 14 de mayo había agredido a su mujer a machetazos esto en el municipio de Cazones hasta el día de hoy se encontraba prófugo de la justicia sin embargo ya los elementos ministeriales han logrado su captura tras un operativo de táctica para dar con su paradero así las cosas aquí en la unidad integral de procuración de justicia déjeme mencionarle también que en este momento estamos encendiendo nuestras linternas como también la unidad se encuentra con las luces encendidas toda vez de que no hay corriente eléctrica en la unidad integral de procuración de justicia se encuentran a oscuras, se desconoce hasta el momento el motivo o la causa por la cual no cuentan con el servicio eléctrico esto es otro tema si bien es cierto pero es de mencionarles que por lo cual en este momento se encuentran ya las autoridades ministeriales entregando a este sujeto y realizando el trámite necesario para que este sea entregado al juez quien ya le requiere agradecemos la preferencia de todos y cada uno de ustedes Chuqui Mendoza te enviamos un saludo gracias, muy buenas noches Iván Hernández te enviamos un abrazo gracias por conectarte con nosotros Francisco también te enviamos un saludo Nahum Cardeña te enviamos un saludo muy buenas noches María de Los Ángeles te enviamos un saludo Anthony Susec te enviamos un saludo también y pues nos menciona Anthony Susec que a este masculino también le hacen falta una agresión similar a la que le hizo a su esposa sin embargo es de mencionarles que la violencia no se cobra con violencia agradecemos el que usted se encuentre con nosotros no olvide compartir es de recordarle y de mencionar a todos y cada uno de ustedes que se están conectando con la opinión en línea estamos transmitiendo desde el municipio petrolero de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz al interior de la unidad integral de procuración de justicia del séptimo distrito lugar hasta donde hemos arribado y hemos ingresado para mantenerle informado de lo que acontece son elementos ministeriales quienes han logrado la detención de este masculino quien se encontraba hasta el día de hoy prófugo y evadiendo la justicia luego de generar la violencia y agredir a su esposa a machetazos el pasado 14 de mayo en el municipio de Casones han logrado ya el aseguramiento y han puesto a disposición de la autoridad tratándose de la fiscalía del séptimo distrito a este masculino mientras que este estará quedando en las celdas preventivas de la unidad integral y enseguida estará continuándose el proceso este es el instante en el que personal de ministerial está saliendo del sitio luego de haber puesto ya a este sujeto con la fiscalía quien se estará encargando de darle seguimiento en torno a este violento hecho agradecemos su preferencia y ya finalizamos nuestra transmisión gracias por estar con nosotros Sofía Villis Castillo te enviamos un saludo y dice que le envió un saludo a Eduardo González pues le enviamos un saludo a Eduardo González gracias por conectarse con nosotros García Esolís te enviamos un saludo también y estos hechos fueron en Casones finalizamos nuestra transmisión gracias por estar con nosotros no olvide compartir